Hola, ¿qué tal amigos de la Universidad de Jalapa? Nos encontramos el día de hoy con Denise García, Miss Boom Boom, México 2015. Cuéntanos, Denise, ¿cómo te sientes el día de hoy aquí en la Universidad de Jalapa? Muy contenta, muchas gracias por recibirme y por esta invitación tan grata. Sí, oye, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo fue que llegaste al concurso? ¿Cómo fue que lo conociste? ¿Qué tiempo tiene de estar en México? Al parecer es la primera edición y bueno, tú tuviste la oportunidad de participar. Sí, es la primera temporada aquí en México y pues yo lo conocí por redes sociales, me interesó, porque como buena veracruzana siempre he tenido caderas, entonces dije, ¿por qué no inscribirme? Y así fue. ¿Qué sentiste al ganar ese concurso? ¿Cuál fue tu sentir? Pues fue maravilloso poder ser representante de la belleza mexicana, porque es lo que se quería, o sea, demostrar que en México habemos mujeres naturales y muy guapas, o sea, que no precisamente debe haber un estigma de otros países, un estereotipo de otros países. Y bueno, al parecer tiene otros objetivos aparte de demostrar la belleza femenina mexicana, que es ahondar un poco en la trata de blancas y la violencia contra las mujeres. Cuéntanos un poco sobre. Claro, da un seguimiento acerca de esto y está en contra de la violencia de género y apoya a todas las mujeres en estas circunstancias. Y bueno, cuéntanos, no vienes con las manos vacías, cuéntanos qué vienes a hacer a la Universidad de Jalapa. Yo vine a aportar mi granito de arena para una campaña muy buena que tienen en contra del hambre, y bueno, es poco, pero de mucho corazón. Es algo muy admirable que una universidad y de muy buen prestigio tenga la conciencia de dar esta formación a sus alumnos, ya que, claro, a todos debemos aportar y ayudar a los que menos tienen. Bueno, sigan apoyando esta noble causa, es muy importante apoyar a los que menos tienen, y yo sé que todos tenemos muy buen corazón y vamos a seguir aportando, docentes, alumnos. No sé si quieres mandar un saludo por último, Denise. Sí, un saludo para todos mis seguidores, muchas gracias por su apoyo, un beso enorme, un abrazo, y gracias por ver esta entrevista, gracias a la Universidad por permitirme estar aquí, y que tengan lindos días, chicos. Bueno, pues esto fue la entrevista con Denise García, Miss Boom Boom México 2015. Les agradecemos a todos los seguidores de las redes sociales de la Universidad de Jalapa. Muchas gracias y estamos viéndonos.